Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Más que interesante, información alternativa, ciencia, realidades, lo que no se difunde. La propuesta en este espacio es ir un poco más allá de la poesía, en la voz de Mario Benedetti. Bienvenida Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgia, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia. Tal vez llega primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas. Vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. Credo De pronto uno se aleja de las imágenes queridas. Amiga, quedas frágil en el horizonte. Te he dejado pensando en muchas cosas, pero ojalá pienses un poco en mí. Vos sabes, en esta excursión a la muerte que es la vida, me siento bien acompañado, me siento casi con respuestas. Cuando puedo imaginar que allá lejos, quizá creas en mi credo antes de dormirte, o te cruces conmigo en los pasillos del sueño. Está de más decirte que a esta altura no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de mis universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios. A esta altura del partido, creo en los ojos y las manos del pueblo en general, y en tus ojos y tus manos en particular. Estados de ánimo Estados de ánimo Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado, y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas, y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde, te acerques y te mires, te mires al mirarme. Hagamos un trato Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos, y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Informe sobre caricias La caricia es un lenguaje. Si tus caricias me hablan, no quisiera que se callen. La caricia no es la copia de otra caricia lejana. Es una nueva versión casi siempre mejorada. Es la fiesta de la piel la caricia mientras dura, y cuando se aleja, deja sin amparo a la lujuria. Las caricias de los sueños, que son prodigio y encanto, adolecen de un defecto, no tienen tacto. Como aventura y enigma, la caricia empieza antes de convertirse en caricia. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados, pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.